Hola, a continuación conoceremos la asignatura mecánica de suelos 2. Este es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito la asignatura mecánica de suelos 1. Con esta asignatura se desarrolla a nivel logrado las competencias transversales, conocimientos de ingeniería y experimentación, y las competencias específicas, análisis de problemas y usos de herramientas modernas. La relevancia de la asignatura reside en conocer las propiedades y características de los suelos necesarias para procedimientos de diseño de elementos estructurales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las propiedades mecánicas de los suelos en la determinación de cimentaciones para diversas estructuras. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!